Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar. Este es el primer webinar en una serie de eventos educacionales de febrero azul organizados por el Fórum de la Vida de la Vida. Y también escojan el idioma que prefieran escuchar y pueden mudar el sonido original. Y luego con esto, ahora quiero darle la bienvenida a este seminario, una introducción a nuestra conferencia. Es que ver, o sea, de qué se trata la conferencia del agua, por qué es tan importante y cuáles son las oportunidades y desafíos para el tema de clima. Bueno, nuevamente lo que nosotros tendremos, nosotros tendremos una introducción, también tendremos un moderador también. Y luego también tendremos preguntas y respuestas. Usted tiene algún tipo de pregunta, por favor, pónganla aquí en la QIA, en la caqueta del QIA de preguntas y respuestas. Y Pedro también es un relator especial del área de derechos humanos en relación al tema del agua y saneamiento básico. Y también él es un gran especialista en agua y en economía hídrica. Y también ha trabajado mucho por el medio ambiente y trabaja con el parlamento inglés. Y también ahí trabaja con todo este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, ahora explícanos entonces cuál es la conferencia de Naciones Unidas del Agua y por qué es tan importante. Esta conferencia de Naciones Unidas de recursos hídricos. Buenos días. Muchísimas gracias. Me voy a expresar mejor en español. Creo que tenemos traducción simultánea disponible. Perfecto. Sí. Yo vengo insistiendo desde que conocí la convocatoria del evento. Momento, momento, porque tengo muy alto. Tengo muy alto el sonido que recibo. Momento, momento. Yes. Bueno, entonces, lo que decía es desde que tuve conocimiento de la comunidad, insistiendo en lo que yo ya he compartido con todo el mundo. Es la primera vez en casi 50 años que Naciones Unidas convocó un evento global de reflexión sobre la situación en temas de agua, saneamiento, ecosistemas de agua, etc. En esta ocasión, no es el que aprovechando la debilidad institucional que padecemos en Naciones Unidas respecto a los temas de agua, temas de agua y saneamiento, aprovechando esa debilidad, como bien sabéis todos, ha sido el sector privado, el que ha organizado todos los eventos y organizaciones bajo protocolos y aspecto, apariencia de ser Naciones Unidas, pero en realidad, esos foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del Agua, al final son eventos o instituciones organizadas y controladas por el sector privado. Yo suelo decir, esta conferencia es como imaginemos que Naciones Unidas no existiera la Organización Mundial de la Salud y que cada dos o tres años fuera el lobby privado farmacéutico quien convocara a nivel mundial para reflexionar en torno a qué políticas deberíamos desarrollar para cuidar la salud pública y que en esta ocasión, tras la COVID, fuera Naciones Unidas por primera vez quien convocara el evento. Se generaría una expectación mundial enorme, una expectativa muy grande. Pues bien, ese es el desafío que tenemos delante de nosotros con esta conferencia por primera vez en casi 50 años convocada por Naciones Unidas. Dicho esto, también debo decir que, por tanto, digo ya desde el principio, siempre insistí que esta ocasión no era la adecuada para organizar una conferencia alternativa, sino que era un momento en donde todos los movimientos sociales, las instituciones públicas que están peleando, luchando también por los derechos humanos y en particular ante los derechos humanos al agua potable, al saneamiento, los defensores y defensores y defensores de los ríos y de los ecosistemas, lo que teníamos era que demandar de Naciones Unidas que esta conferencia sea un gran espacio de encuentro, de debate, de escucha del sistema de Naciones Unidas respecto a lo que tienen que decir los que generalmente no tienen voz, que tienen representación. los, vamos a decir, los titulares de derechos, los right holders, que generalmente en la defensa, en la exigencia de sus derechos humanos, a menudo son criminalizados incluso en la siguiente. Dicho esto, que es en la dinámica en la que estamos, debo advertir que Naciones Unidas, sin embargo, no es un espacio ideal, todos lo sabemos, es un espacio, es el espacio que han creado los gobiernos, bajo protocolos y dinámicas muy pesadas, muy burocráticas, en la que la prioridad es la representación de los gobiernos y en donde también los grandes sectores privados, los grandes intereses, los stakeholders, los que tienen intereses en el agua, también tienen palancas importantes de poder. Luego, por tanto, no pretendo, lo que advierto es, no esperemos un lugar idílico, maravilloso, en donde realmente es lo que sería necesario, ese gran espacio de encuentro, de debate, de escucha, sea lo que nos encontremos. Desgraciadamente no es así, no será así. De entrada, fijaros, apenas en agosto pasado, hace poco tiempo, en agosto pasado, los organizadores que están delegados por la Asamblea General de Naciones Unidas en los gobiernos de Irlanda y de allí, ni siquiera citaban el término derechos humanos, no citaban siquiera el término pueblos indígenas. Era una concepción simplemente de hablar del agua como un elemento importante en gran medida y sobre todo para la economía, para el desarrollo. Es a partir de que empezamos a presionar, por un lado, pueblos indígenas, movimientos sociales, y yo mismo como relator, los propios organizadores se dan cuenta que tienen que cambiar cosas, que tienen que dar entrada a movimientos sociales. empiezan a oír hablar de que, aunque ya no fuera posible que el conjunto de la conferencia estuviera presidida por un enfoque de derechos humanos, había que dar entrada a los derechos humanos, en este caso, agua potable y saneamiento, y eso ha ido cambiando. Y sigue todavía en un proceso de evolución, aunque ya en gran medida las cuestiones están en gran medida decididas. Yo creo que fue importante el foro social del agua en el mes de noviembre, bajo la presidencia, bajo la encomienda realizada a los gobiernos de Bolivia y de España, ese foro social del agua que se organizó, que organizamos en Ginebra, preparando la conferencia mundial del agua, fue importante. Porque ahí sí que conseguimos introducir y hacerlo presidir con un enfoque de derechos humanos. Y conseguimos también que los organizadores de Nueva York participaran en el evento y se dieran cuenta de lo que queríamos decir cuando hablábamos de esa prioridad en torno al agua como derecho humano al agua potable y de la excepción al saneamiento. Con esto, en definitiva, vengo a deciros, creo que será importante en lo que queda todavía de tiempo de organización, estamos intentando, tanto desde pueblos indígenas, que tienen ya una buena posición dentro de la organización del evento, como por parte de la relatoría y también de otros movimientos, fundamentalmente ONGs, que tienen también una práctica, tienen una cierta capacidad de presión interna, que por parte de todos nosotros todavía tenemos que buscar abrir el máximo de espacio posible, tanto en los plenarios oficiales como en los special events y en los side events. Pero, quiero insistiros, y con esto remato lo fundamental de lo que quería deciros, que también va a ser más importante incluso hacer la propia agenda de los movimientos sociales. No es mi función como relator decir lo que deben hacer los movimientos sociales, pero yo estoy insistiendo en una cuestión dentro de Naciones Unidas. Hay un protocolo, un mensaje ya formado, en donde Naciones Unidas siempre habla del diálogo con los stakeholders. Aquí yo he aprendido de los pueblos indígenas. Cuando estamos en reuniones y hay representantes indígenas y están en el diálogo con los stakeholders, los indígenas levantan la mano y preguntan, disculpen, señores organizadores, ¿estamos invitados? Y entonces desde la mesa preguntan, ¿quiénes son ustedes? Bueno, pues somos los representantes del pueblo indígena, el que sea, ¿no? No, no, claro, ustedes son stakeholders, están invitados. No, 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 señor. No, no, no. No somos stakeholders. Somos right holders. Y pedimos, ¿estamos invitados sí o no? No, yo creo que es muy importante romper el mito del stakeholders, que cuando lo hacemos en castellano, en español, tiene un mensaje también muy clarificador. Cuando se habla de stakeholders, se dice en español, intereses en el agua, interesados en el agua. Es decir, sectores que tienen interés o intereses, que pueden ser legítimos o no tanto en el tema del agua. Pero al final el problema es que, ¿con quién dialoga Naciones Unidas? Dialoga con los sectores que tienen dinero y capacidad de hacer acción de lobby en Ginebra, acción de lobby en Nueva York, que tienen dinero para viajar, para estar en esas ciudades tan caras. Y entonces yo cuando pregunto en Naciones Unidas, ¿tienen ustedes facilidad para hablar con los representantes del lobby privado con Aquafed? ¿Tienen dificultades para hablar con los stakeholders que representan al lobby hidroeléctrico? ¿Tienen ustedes problemas para hablar con el lobby que representa a los intereses del agronegocio internacional? Me dicen, no, no, no hay ningún problema. Están siempre con nosotros. Tienen un lobby permanente instalado dentro de Naciones Unidas. Y cuando les pregunto, ¿tienen ustedes relación con acueductos comunitarios de América Latina? ¿Cien millones de personas empobrecidas en el medio rural? Dicen, no, con esos no tenemos relación. Ahí está el problema. Esa es la gran brecha que está por cubrir. El diálogo con los water defenders, con los defensores y defensoras del agua, en su calidad de right holders, de titulares del agua. Por eso yo quiero deciros, es muy importante que esta conferencia, en lo que podamos visibilizar, exijamos, demandemos un espacio de diálogo y de trabajo conjunto, de colaboración entre el sistema de Naciones Unidas y los right holders, los defensores y defensoras del agua, los water defenders, y abrir ese espacio, esa nomenclatura, ¿no? Claramente. Yo estoy animando en esa dirección y por eso yo, y acabo aquí, es muy importante también estrategia. Toman los movimientos para, de manera autónoma, conseguir que esa conferencia de Naciones Unidas sea una caja de resonancia de las demandas, de las necesidades, de los right holders, de los water defenders. Yo creo que tendremos que buscar ese espacio dentro de los espacios oficiales de la conferencia, pero también tener una estrategia, una agenda específica en los movimientos sociales, lo más visible posible, para demandar, exigir ese espacio de diálogo, ese compromiso de una agenda de diálogo y trabajo entre el sistema de Naciones Unidas y los water defenders en su calidad de right holders. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por las informaciones sobre la conferencia, doctor, y por el espacio para los movimientos sociales. Muchas gracias, agradezco lo que usted dijo sobre el punto que remarcó sobre los grupos de interés y los defensores. Darío y Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Ahora están uniéndose a nosotros como científicos de la Universidad de Colombia y también, y además el trabaja con las regiones autónomas también de la costa de supermiembros de la comisión para la coordinación de también de los pueblos indígenas en Colombia. Y él también es un líder también de todo, de toda una organización indígena colombiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y va a hablar sobre los movimientos de los pueblos indígenas ante la conferencia del agua para entender cómo también la, cómo esto puede unarse, unirse a todos nuestros otros esfuerzos en términos del derecho al agua. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Yo agradezco mucho las palabras de presentación y la intervención de nuestro amigo Pedro Arrojo, a quien saludo de manera muy especial, siempre muy activo en estas, en estas pretensiones colectivas, como pueblos y como sociedades, quiero precisar mi, en este momento, mi desempeño como presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que es uno de los mecanismos especiales que existen en este momento en el sistema, cuya tarea nuestra es asesorar y recomendar a los gobiernos y a las agencias de la ONU la manera de implementar adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Yo quiero, para entender un poco de lo que están hablando los pueblos indígenas, utilizar una forma pedagógica en este momento, para entender de lo que estamos hablando. Lo primero es decir que todas las sociedades en el mundo tienen una forma de pensamiento específica. Y la sociedad que hoy día consideramos, podemos decir occidental, que tiene un origen histórico concreto, de la conjugación de un mito de origen, donde según este mito de origen, el hombre fue creado a imagen y semejanza de un ser supremo, de Dios, y que este ser supremo le otorgó a los seres humanos el derecho de administrar y cuidar, aprovechar a la naturaleza. Este es el mito de origen. Algunos dicen no es un mito, es una historia sagrada. Pero en realidad es una cosmovisión que se ha venido imponiendo en distintas formas a sangre y juego a través de las religiones en todo el mundo y que luego se ha convertido en las bases centrales del mercado y del capitalismo. Pero en realidad esto es una cosmovisión. Como existen miles de cosmovisiones en cada uno de los pueblos que existen en el mundo, tanto en los pueblos indígenas como en otros pueblos, existen sus propias cosmovisiones. Y estas cosmovisiones son las que establecen los sistemas de valores sobre los cuales andamos y nos relacionamos con la naturaleza y con los demás seres humanos. Aclarado esto, entonces podemos decir que para la mayoría de los pueblos indígenas, esta creación del mundo no está por un ente abstracto, sino que para la mayoría de los pueblos indígenas, el origen del mundo está dado por algo tangible, algo material, algo concreto. Por ejemplo, por el agua, o por una montaña, o por el mar, o por los ríos, o por una planta. Entonces el origen del mundo no está dado en la abstracción, sino en lo concreto y cotidiano. Y en segundo lugar, para la mayoría de los pueblos indígenas, la naturaleza no es un objeto ni es un recurso de propiedad de los seres humanos, sino al contrario. Es la naturaleza la que tiene derechos, la que define el orden, la que define los valores, y los seres humanos hacen parte de esta dinámica de la naturaleza. Se hace una comprensión holística, donde la madre tierra o el agua es el centro de las necesidades y son quienes tienen derechos. Y los seres humanos dependemos de ella. Es una cosmovisión distinta. Es una cosmovisión en la cual el agua, en este caso, no es un recurso, ni es un derecho de los humanos, sino que los seres humanos somos una consecuencia. Es decir, el agua es la madre. El agua tiene un sentido práctico, pero también tiene un sentido espiritual, tiene un valor espiritual. Entonces, esta discusión es mucho más profunda que la discusión entre el mercado del agua y los derechos humanos y los bienes y servicios que genera el acceso al agua. Es mucho más profunda. Pero contribuir a la discusión sobre los derechos humanos es importante y los pueblos indígenas están dispuestos a contribuir en esa discusión, sin olvidar que para los pueblos indígenas el agua no es un recurso. No es solo un derecho humano. Es una fuente de vida que es diferente. Dicho esto, esta es la discusión que se está dando en este momento al interior de los pueblos indígenas y que quieren llevar a la discusión. Ahora, esta discusión no tiene un sentido folclórico, ni declarativo, ni romanticismo. Esta perspectiva que queremos compartir y que los pueblos indígenas llevan desde hace miles de años, también tiene un sentido práctico, tiene un sentido de contribuciones. Eso se demuestra porque en gran parte de los territorios indígenas en este momento son el resultado de cinco siglos de expropiación, son el resultado de desplazamientos históricos, porque muchos de los pueblos indígenas con estas cosmovisiones vivían en los lugares más productivos hace cinco siglos atrás, con grandes ciudades, con grandes sistemas de administración del agua. Tenemos evidencias históricas de que existen construcciones hidráulicas grandes en territorios indígenas en todo el mundo. Es decir, las ciudades de los pueblos indígenas, sus centros urbanos, estaban diseñados para una convivencia con el agua, para una convivencia con los recursos naturales. Y estas fueron destruidas y los pueblos indígenas desplazados a territorios considerados inhóspitos, considerados habitables solo por fieras. Y es ahí donde, a partir de estas cosmovisiones, han conservado la diversidad del planeta. Hoy día, entonces, no se puede hablar de lucha contra el cambio climático si no se tiene en cuenta estas formas de conocimiento y esos sistemas de valores que han permitido conservar y que se convierte en este momento en verdaderas esponjas de absorción de los principales contaminantes del planeta. Los gases de efecto de invernadero, que son los que están provocando la aceleración de los ciclos climáticos, que no es otra cosa que la alteración de los ciclos del agua de la naturaleza. Nosotros no podemos concebir que una medida de lucha contra el cambio climático se concentre, por ejemplo, solo en el cuidado de los bosques y no al mismo tiempo en el cuidado de los nevados o en el cuidado de los desiertos o en el cuidado del mar, porque finalmente lo que suceda en un lugar afecta a otro lugar. Lo que suceda en los polos afecta las costas y afecta a los ríos. Lo que suceda en los ríos afecta a los humedales. Lo que suceda en los nevados con la minería y con la extracción afecta a la selva y ayuda a mitigar o a acelerar los incendios forestales en las selvas y en otros lugares. Entonces, el planeta mismo es una vida en sí misma, es un sistema integral que visto de esta manera no podemos nosotros simplemente asumir que el agua es solo un recurso para acceder y tomar y sobrevivir como especie, porque no vamos a lograr ningún resultado si mantenemos esta perspectiva. Hay que asumir el agua de manera integral y las discusiones que se deben dar en Naciones Unidas deberían tener un enfoque integral porque finalmente esta perspectiva no es solo para los pueblos indígenas. Esta forma de asumir la discusión no afecta ni va a favorecer solamente a los pueblos indígenas, sino que es una contribución para la humanidad, porque la humanidad necesita entender que el agua no se produce en la llave del grifo ni se produce allí, sino que el agua tiene todo un ciclo vital y que la contaminación está afectando gran parte de los ciclos vitales y que lo que suceda con el agua en las ciudades va a afectar en el campo, va a afectar a las especies, va a afectar a las mariposas, va a afectar a las abejas y lo que suceda con las abejas va a suceder con la especie humana. Si se extinguen unas, también se extinguirán las otras. De manera que esta es la perspectiva que nos... ...que los pueblos indígenas están trayendo a esta conferencia y que están invitando al resto de la sociedad a que compartan y que se haga bloque común para incidir ante los gobiernos, porque no se trata solo de una política de administración de un recurso, sino fundamentalmente de una medida para ayudar en el control de las consecuencias de la misma acción humana sobre el planeta. Yo quería compartir esas ideas generales con ustedes y agradecerles la invitación y invitarlos a que se siga manteniendo un contacto permanente entre las distintas expresiones de los movimientos sociales y que sea un aprendizaje continuo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Excelente lo que usted ha dicho en términos de la descripción del tema del agua, porque contextualiza el agua más allá de un servicio, de un recurso, el valor que tiene para todos nosotros. O sea, tú lo muestras de una manera más amplia y le agradezco a nuestro primer orador también y por haber darnos también el contexto para el panel que tenemos hoy día. Tendremos varios oradores como recordadores de una pregunta para unos panelistas. Por favor, pónganlo también en el Q&A para que podamos contestarles después. Primero, tenemos nuestro primer panelista que viene a nosotros también desde la instalación y profesora también de la universidad de su propio país que trabaja también con los recursos hídricos y ahora, por lo tanto, ella trabaja con todo un movimiento específico en lo que se refiere a la solidaridad y también recaudo de fondo. Discuta el movimiento de la justicia del agua y la relación que tiene con todo el pueblo sindicato. Nos da un antecedente sobre problemas en la participación después de la primera conferencia realizada también y esto ha sido en relación al foro lanzado en el mes de enero. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por darme esta oportunidad. Me parece que realmente ha sido algo maravilloso también lo que ha sido presentado será lo más breve posible. Como les digo, pues el movimiento de justicia del agua y lo que es particular en lo que se refiere a estas luchas es de que el agua sí, también es una lucha local en lo que es emisión de gases de invernadera y invernadero lógicamente tienen un impacto global y el agua se refiere a lo que pasa acá a nivel local. estamos hablando sobre también los derechos de los trabajadores y el movimiento de la justicia del agua también se fusionó hace más de 20 años lo que hablamos nosotros como este sistema y comenzó hace 20 años atrás con estos tipos de movimientos que se luchan por el agua. Hace más de 20 años bueno, cuando estamos luchando contra la privatización comenzamos a ver más luchas surgiendo en también en otros países del mundo y luego todo esto fue hecho a través de todo un diálogo con los diferentes grupos establecidos y comenzamos a crear movimientos internacionales y en este momento tenemos estas reuniones internacionales de los foros internacionales del agua donde se reunían para hablar sobre el tema de la política del agua y todos eran organizaciones izquierda que trabajaban a nivel nacional y comenzaron a ver que precisábamos ver qué es lo que estaba pasando más allá tenemos que ver cómo las corporaciones estaban influyendo sobre los gobiernos en las políticas círicas alrededor del mundo y que esto tenió un impacto también a nivel local bueno y nos volvimos un movimiento global inicialmente en relación a las luchas contra también las corporaciones globales y gobiernos que controlaban los recursos del agua y esto ha evolucionado también a otros espacios lo que pasó también nuevamente comenzamos como una protesta primero contra estos foros globales y comenzó luego a poder evolucionar hacia su propia entidad y por lo tanto comenzamos a crear también foros alternativos y estos foros de agua alternativos también son muy significativos y un espacio productivo para que podamos desarrollar nuestras propias estrategias para replicar nuestras victorias y que podamos apoyarnos para desarrollar diferentes acciones mutuas bueno el foro alternativo del agua entonces eventualmente décadas más tarde se ha puesto este foro internacional y luego ahora nosotros ya no es alternativo más sino que deberíamos pensar quizás en poder y también en poder finalmente representar las voces también de todas las personas que sufren de los impactos también de la local por eso nosotros hicimos este lanzamiento y por eso estamos aquí hoy día y hemos estado todo esto organizado organizado todos estos movimientos también como para poder participar en movimientos de Naciones Unidas bueno que es lo que hemos hecho nosotros en primer lugar nosotros comenzamos y hemos tratado también comenzado estos movimientos también hicimos campañas internacionales para que el agua fuese reconocida como derecho humano ante las Naciones Unidas y esto pasa que una victoria lograda por los movimientos sociales por los esfuerzos realizados y fue muy reconocido como un derecho a agua como recurso y saneamiento también por lo tanto Darío ha mencionado también sobre la cosmovisión del derecho al recurso del agua y al saneamiento como derechos humanos básicos por lo tanto ahora cuando hablamos a cosmovisión y esto lógicamente moldean todas nuestras religiones y también nosotros sabemos que los derechos humanos también forman parte de una herramienta fundamental en la lucha contra la privatización y en contra de la contaminación o la pérdida de control sobre el agua y al mismo tiempo los derechos humanos llevan esta cosmovisión que es un concepto mucho más amplio los derechos humanos como los derechos humanos con cosas como el acceso al agua por ejemplo y otros aspectos relacionados tenemos un marco en el cual nuestras luchas han sido en relación al control del agua el poder de desarrollo de sistema para que haya un sistema más democrático en lo que se refiere las relaciones en la toma de decisiones en relación al recurso agua ahora tenemos servicio mucho más amplia que antes y ha sido muy importante que podemos luchar ante Naciones Unidas por este espacio que nos corresponde y hemos tenido que luchar en derecho internacional también y no son vinculantes los derechos al agua y hay otros derechos que son vinculantes pero tenemos que ver cómo van las condicionalidades en relación pues a los derechos humanos por lo tanto ahora también con este proceso de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio observamos que el Banco Mundial y las IFIS no solamente las corporaciones de brito más también IFIS dominando el proceso de cómo es que nosotros vamos a asegurar acceso universal a todos estos recursos básicos como por ejemplo acceso a la web y saneamiento básico tenemos luchas globales digo finalmente y luego agrego que nuestro poder a nivel internacional la capacidad que tenemos a nivel internacional también y como está remarcado ha sido remarcado por nuestros oradores también pero y nosotros tenemos este apalancamiento pero lo que nosotros sabemos que nosotros podremos unirnos y hacer cosas maravillosas juntas gracias a esta influencia y entonces tenemos esta confluencia y en lo que es diferente a esta sintonía que tenemos en nuestras agendas podemos monitorear las decisiones que sean tomadas y luego podemos llevar esta toda esta información de vuelta al nivel local para que nos refuerzen nuestras luchas es importante nos vamos a luchar con el va como darlo a las corporaciones en el seno de Naciones Unidas sino que también lo que es este programa lo que vemos que lo normalmente o sea tenemos esta ideología tenemos esta cosmovisión que debe llevar a todos los foros esto tendremos que traerlo de vuelta a nuestras comunidades como para poder seguir utilizando nuestras redes colectivas para poder luchar contra estas corporaciones y estas instituciones financieras internacional dentro de nuestras propias comunidades comunidades donde somos mucho más poderosas todavía ya muchísimas gracias excelente lo que tú has dicho cuando hablas sobre los cambios en los movimientos de la justicia por el agua ahora 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 vamos a seguir ahora Marcelo Marcelo también viene y él es un organizador de Cochabamba ha sido ha trabajado en lo que se refiere a los temas de justicia del agua y forma parte también de este comité y ahora Marcela Marcela puedes darnos una visión general Marcela por favor en lo que sea la conferencia de naciones unidas sobre el agua y como las personas y los pueblos pueden participar en estas acciones con más ahínco Marcela por favor si si voy a hablar en español dice Marcela Olivera porque mi idioma nativo bueno de la organización de esta conferencia en gracias a Pedro inmediatamente empezamos empezamos a organizarnos en el año pasado a fines de año del año pasado llamamos de hecho realizamos un llamamiento y alertamos a las organizaciones que trabajan por la justicia del agua de la realización de esta conferencia este llamamiento primero explicaba la importancia de importancia de este evento y por qué nos tenía que afectar por qué nos afectaba a nosotros en este llamamiento nosotros después de un proceso de reflexión sobre este espacio uno de los puntos de este llamado decía que exigíamos que la agenda de las Naciones Unidas retome la discusión del agua como sustancia de la vida y bien común que no debe ser objeto nunca de mercantilización comercialización y financiarización esto un poco me parece que va con lo que alineado con lo que acabamos de escuchar también con esta visión que nos ha tan rica que nos ha traído Darío sobre la mesa pero también con lo que Pedro nos decía es mezclar estas visiones a veces que hemos olvidado de nuestras raíces culturales pero también asentados en una en una en una coyuntura en una realidad también presente y actual hemos y este es un llamado de nuestros compañeros del Brasil ellos propusieron la organización de una serie de eventos que vayan creando una especie de momento hacia lo que venía con la conferencia en las Naciones Unidas de ahí de ellos de los compañeros de Brasil de Ondas particularmente que es un observatorio del agua y el saneamiento que se ha creado de hecho después de uno de los foros alternativos del agua los compañeros decían vamos a organizarnos vamos a hacer una serie de acciones para hablar sobre esto que está pasando para retomar la discusión para que esta agenda no se quede en manos de unos pocos pero que se socialice entre los movimientos que trabajan por la justicia del agua entonces de ahí surgió la idea de lo que se ha llamado ahora el febrero azul este webinario es parte de estas acciones que se han estado organizando hay algunas acciones que se están haciendo a nivel virtual esta es una de ellas como les digo van a haber otros dos webinarios más de hecho hubo un webinario a principios de mes también organizado por los compañeros de África y la otra son una serie de acciones locales que se han venido de hecho ya realizando en Serbia por ejemplo los compañeros han estado movilizados en el Brasil en alianza con los trabajadores que están peleando la privatización no solo del agua pero también de otros servicios se han organizado acciones en la bolsa de valores creemos que es importante alertar a todos los que están trabajando el tema del agua sobre estas nuevas formas de privatización que están sucediendo es necesario democratizar esta discusión porque si no se queda en algo abstracto que no logramos entender entonces han habido estas acciones regionales locales pero también están habiendo estas acciones en línea más de conexiones internacionales hemos también nos hemos registrado oficialmente en lo que está en la conferencia de Nueva York y estamos también planeando realizar algunos eventos paralelos allá entonces son todas estas formas estas dimensiones que han tomado las acciones y otra vez la idea es empezar a democratizar la discusión empezar a organizarnos nuevamente empezar a exigir y demandar que se abra este diálogo también en las Naciones Unidas si bien podemos crear espacios entre nosotros donde conversamos entre nosotros es necesario también ir golpeando las puertas de estas organizaciones que históricamente nos han excluido de estas discusiones entonces no nos vamos a cansar de seguir organizándonos de seguir empujando las puertas golpeando las puertas de estas conferencias de seguir poniendo nuestras voces ahí pero al mismo tiempo de crear espacios donde nosotros podamos discutir donde nosotros podamos intercambiar nuestras estrategias y eso es lo que esa es la idea un poco de que surgió con el febrero azul otra vez a ratos da un poco de no sé un poco nos da un poco de rabia el hecho de que pareciera que siempre tenemos que estar organizándonos en relación a algo que que se hace ¿no? como que al final de cuentas ellos nos nos convocan a organizarnos pero como les digo en estos espacios estamos tratando de hacer lo contrario el movimiento por el agua ha estado como mira nos ha contado ha estado históricamente organizado desde hace más de 20 años hay nuevas organizaciones hay nuevas personas involucradas algunos ya estamos de salida y hay otros otras personas nuevas entrando entonces creo que estamos peleando en todos estos ámbitos y en todas estas dimensiones y en todos estos espacios ¿no? en los nuestros en los de ellos y en los que vayan a surgir entonces esta es la idea un poco del febrero azul podemos ponerles en el chat más información sobre donde encontrar más información sobre los eventos que se han hecho que se están planificando y también para que de alguna manera podamos contactarnos entre nosotros ¿no? de sumar nuevas organizaciones de estos esfuerzos gracias Mar gracias Mar gracias Marcella por presentar una revisión de la febrero azul y por qué es necesario para democraciar gracias fantástico a los comentarios también y realmente sin que la pasión que ha mostrado tenemos secretaria de la ISP de la federación de institutos también congresos laborales y es una asesora diferentes organizaciones con diferentes campañas civil de la ISP internacional con diferentes campañas con diferentes grupos a través de servicios públicos internacionales y lo que quieren poder influir porque para que los trabajadores para que los trabajadores del agua y de saneamiento puedan tener más poder y quieren formar este tipo de alianza también a través del poder que tienen a través de esta conferencia entonces y entonces cuáles son las peligros y las oportunidades que tenemos ante la posibilidad de este foro muchas gracias Mary y le doy la bienvenida y les agradezco a todos que han trabajado también de manera mancomunada junto con nosotros bueno javi déjenme que yo vaya directamente al punto recalcante de mi presentación bueno y a ver y ahora lo que lo que sería pues una tesis de maestría la tengo que resumir en ocho minutitos bueno qué es lo que puedo decir ahora artemos la vería francesa parece una cosa de cocina pero no es una empresa de agua que tiene más de 100 años de experiencia esa empresa francesa del agua también muy poderosa que administra los sistemas del agua no solo en Francia sino en el mundo hay acá mano también una o sea se han apoderado de merosil de la mayor parte desearse que su rival francesa que parece como el canal de Suez pero no básicamente es una empresa de agua tiene una multitud de subsidiarias como aguas de barcelona por ejemplo y también otras empresas que tienen diferentes nombres en el mundo y también su común araña con una tela araña que tiene muchísima influencia en lo que se ve a las políticas del agua en muchos países y ha construido su negocio pequeño o sea o sea hay trabajando con los y porque saben cómo manipular y tiene mucha experiencia también en darle servicios a los gobiernos trabajando junto con ellos para poder entregarles también también derechos a los gobiernos y por lo tanto estas dos empresas francesas son especialistas en hacer lo que saben hacer mejor y logran también pueden y entran en los sistemas de Naciones Unidas y también trabajan de manera estrecha con muchísimos gobiernos del mundo trabajan lógicamente históricamente con gobiernos francés y y también con los gobiernos citadinos o municipales hay otras un par de empresas más que están tratando de crecer más y todavía tenemos los franceses que son los que también tenemos una empresa Algea Algea que es brasileña y también y hay también tenemos Sobería Guate que es de las Filipinas otra empresa grande que está creciendo y lo que se refiere tenemos compañías de aguas y ambiente en varias en el mundo muy poderosas que tienen un lobby que se llama AguaFed que es pequeño pero hace mucho ruido y todo el tiempo está haciendo conexiones junto con diferentes gobiernos y con diferentes entidades privadas AguaFed básicamente muy agresiva también en la deslegitimidad de nuestros servicios comunitarios bueno y luego y también estos grupos de cabildío que han sido mencionados AguaFed también así que es muy importante muchas veces están basados en Marsella en Marsella con dos empresas francesas fundamentales y también trabaja con el Banco Mundial y también hay otros actores algunos de ellos son gobiernos nacionales que trabajan en conjunto porque el Banco Mundial es una cosa bastante inteligente al establecer el el foro trianual del Mundial del Agua en el cual ellos tratan de poder dominar pues todo el escenario político global el escenario global de agua y saneamiento no podemos olvidarnos del tema del saneamiento también que es muy importante como brazo y en lo que se refiere a la provisión de diferentes servicios básicamente a poblaciones urbanas a nivel global bueno también nosotros tenemos otras otros actores importantes no sé cuán grandes ellos sean dentro de esta conferencia pero hay proveedores públicos algunos que actúan digamos como como sus otros como otros digamos como vemos una empresa digamos de como por ejemplo tenemos a también a Israel que sabe mucho sobre conservación del agua pero hoy también es una y pero hay acciones en relación al agua en lo que se refiere a comunidades por eso es imposible que estas comunidades puedan sobrevivir a pesar de todo esto tenemos Corea también de Corea y también tenemos otra empresa de Singapur y estas son todas son son empresas construidas con dinero público pero nuevamente cuando salen de sus fronteras realmente actúan como entidades o empresas corporaciones internacionales privadas hay no sé muchas muchas más tenemos algunas en Uganda también y están haciendo exactamente lo mismo y con un cierto éxito y ahora ahora como vemos también nosotros tenemos ahora lo que no tenemos tenemos hay 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 capital privado juego en lo que se refiere a la dominación como Black Rocket también hay otra serie también de otras empresas financieras que no tienen nada que ver con el agua están en un juego financiero en Chile también en el Brasil en América Latina que están expandiendo tenemos otras más que se suman a este y del a estas empresas hay muchos fondos de pensiones a nivel de los servicios públicos en lo que se refiere a la jubilación para los trabajadores tenemos sistemas de pensión también este tipo de conferencia realmente hace que puedan las empresas privadas sobre lo que su medio ingeniería y construcción y también hablan sobre lo que se refiere a otros tipos de servicios ofrecidos por estas transnacionales y básicamente lo que vemos de que los holandeses son los que saben mucho de estos temas y los holandeses de una gran capacidad también de poder lidiar con el océano con hacer todas estas cosas porque ellos saben lidiar muy bien con el agua y saben construir todos estos reservatores del agua su gobierno está actuando también como también como sus vendetores o como agentes en lo que se fiera a las redes de venta vamos a ver qué es lo que pasa pero o no lo veremos quizás porque ellos básicamente van a y van a hablar también en reuniones privadas detrás de puertas cerradas y probablemente también en eventos públicos en lo que pero puede haber algunas algunos debates positivos o no tantos y luego habrá algunos mensajes eliminarios el gobierno holandés está muy involucrado con estas empresas sin duda y con mecanismos internacionales o también en lo que se refiere a también todas estas estructuras internacionales en lo que se refiere a los contratos firmados con estas empresas al terminar digo el mayor impacto del sector privado en esta conferencia fue en el 2013 2014 2015 hasta el año también de los objetivos de desarrollo social del milenio en agua y saneamiento son el corazón y digamos esta influencia corporativa tan pesada estable que ha estado trabajando contra los gobiernos diciendo que no hay suficiente dinero digamos y por lo tanto como para poder tener transporte energía educación nosotros tenemos que traer las finanzas privadas precisamos también finanzas fusionadas e innovadoras para que haya dinero para subvencionar otros servicios y el actor corporativo en esta compañía en esta perdón en esta en estas conferencias dice que no tienen suficiente dinero pero de cualquier manera esto es raro porque el medio del agua pues el medio de lo que están lidiando con el agua nunca ellos hablan sobre justicia ni tampoco hablan sobre ningún tipo de derecho entonces nosotros tenemos que poner este tema sobre las mesas porque es central para todos nosotros muchas gracias y también y también ahora básicamente será como un lugar de reunión para estas grandes corporaciones para que puedan discutir bueno ahora ellos hablan sobre el agua pero no pero ahora estamos hablando sobre cerramiento sobre agua que son temas fundamentales vayamos a darle la palabra en este momento también y bueno él trabaja una organización también con varias iglesias también en con otras diferentes organizaciones y trabaja en India y con el consejo de iglesias en India todo en India y ahora él y él trabaja también en lo que se refiere a las acciones para el agua y el medio ambiente y ha trabajado también con con este tema durante muchísimos años tiene lógica muchas preocupaciones también con relaciones a las corporaciones como todos los oradores también ya han mencionado antes y también porque la nación es todavía siendo relevante importante para todos nosotros y con nosotros cómo podemos actuar a nivel de movimiento de justicia del agua muchísimas gracias mary y bueno pido mil perdones porque tuve la gripe pido mil perdones por lo tanto no estoy tan preparado no sé unos participantes pueden ver aquí cuántas personas tenemos este webinario creo que tengo más de 104 participantes en este webinario realmente es muy estimulante poder ver tantas personas les agradezco mucho por el interés que están mostrando en participar con nosotros el día de hoy bueno ahora yo estoy basado aquí estoy en ginebra aquí y también nuestro trabajo también con este informe a nivel médico del agua y podemos nosotros eslabonarnos también con otros diferentes mecanismos que están basados aquí también en ginebra con las cuales trabajamos en conjunto básicamente con el trabajo que hacemos con también con Naciones Unidas también y aquí también estoy viendo a Pedro que es nuestro relator especial y estoy muy feliz de poder verlo aquí junto con nosotros estando aquí en esta reunión y participando activamente nosotros lo que exigimos es que tengamos una oportunidad especial en este foro para que podamos también para que se reconozca y esto ha sido reconocido como derecho ante el consejo sí pero antiguamente también este tema discutido por especialista independiente y luego y después también nosotros exigimos con otra serie de otro grupo de la propia sociedad civil que tuviésemos pues un 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 relator especial para este tema que nos pueda representar un relator especial y ahora es y ahora Pedro también cumpliendo con este rol fundamental para nosotros como representante de la sociedad civil también estos grupos de base nosotros que tenemos que poder contribuir al tema y también para que podamos tomar decisiones en lo que se refiere al agua y saneamiento tuvimos la capacidad de movilizar diferentes contribuciones y y también y hemos enviado apelos a través del relator especial y hemos recibido también hemos recibido respuesta y muchos oradores ya lo han dicho también y repito yo de que lamentablemente nosotros o no tenemos nosotros todavía un mecanismo acorde intergovernmental de la nación de la nación de la nación para lidiar también con el tema del acceso al agua como derecho y y los gobiernos se reúnen entre ellos mismos y ellos discuten entre sí y y llegan algunos tipos de acuerdos pero y esos implementan sus propias también sus propios temas no tenemos un mecanismo en lo que se refiere al tema del agua y por eso que nosotros sabemos que esto ha llevado a que nosotros nos pronunciemos en nuestros diferentes institutos como para poder organizar todo este tipo de lucha y este tipo de foro para que podamos hacer que nuestra voz sea escuchada y tenemos diferentes reuniones como para darles una idea una idea y que claro es poder participar en estos foros internacionales para nuestras comunidades y cuesta millares y millares de euros para que una sola persona pueda participar en este en este foro del agua de Naciones Unidas son millares de euros para diferentes foros se necesita 10 mil euros más o menos para poder organizar un evento para que una única persona pueda participar y como que nosotros podemos no tenemos la capacidad de poder gastar tanto dinero como como representantes del movimiento de justicia de la agua como podríamos jamás participar en esta plaza de esta plataforma tan costosas y por esto tenemos que y ellos lo que ven lo que pasa es también esta plataforma como una inversión con alto rendimiento financiero y por eso que ponen muchísimo dinero estos eventos no y nosotros somos dejados de lado como consecuencia natural igualmente también si ustedes han participado también en los foros y fue ahí pues en que el movimiento de justicia por el agua estaba protestando contra este programa de One Water y al mismo lugar también nosotros queríamos ser un foro alternativo del agua pero y también y lo que vemos también y también y lo que hicieron es que había los procesos estaban ya los procesos en pie y por lo tanto no no lo consiguieron de ellos poder crear todo un local completamente separado como para ellos en Corea del Sur para hacer este foro y pagaron como para la participación de varias personas pero de la propia sociedad civil esta ha sido pues una y también esto fue un esfuerzo enorme que ha sido realizado para poder tener una pequeña participación tenemos diferentes efectos y también y tenemos organizaciones de la sociedad civil también que que han tenido una iniciativa para involucrar a las sociedades civiles también en este tipo de cooperaciones también en diferentes conferencias por lo tanto nosotros tenemos que estar conscientes y de de estas alianzas que se están estableciendo entre todos nosotros también y yo creo que el más importante que la nación es unidad todavía mi mejor apuesta a pesar de todo lo que haya sucedido a pesar de todas las idas y vueltas a pesar de los problemas que hayamos tenido es nuestra mejor apuesta todavía hasta la fecha y tendremos que tenemos que participar en algunas de estas actividades y como Pedro también está diciendo exactamente si nosotros despedimos a las empresas farmacéuticas por ejemplo o sea cuál sería la política en términos de política polisalud en temas de vacunológicos entonces qué es lo que pasaría y naciones también no sería un mecanismo intergobernamental para poder para poder lidiar con el tema del agua como ha sido una comparación con las empresas farmacéuticas el tema de las vacunas y para que realmente nosotros podamos aprovechar las oportunidades que tenemos igualmente yo he visto la coalición que se está formando entre también el tema climático y del agua en la última COP 27 yo estuve ahí en Egipto participando personalmente un día dedicado especialmente al agua y el presidente de la asamblea general de las naciones unidas y ya también mencionó que esta es la es la COP del agua esta COP es la COP del agua porque el agua se vuelve un tema tan relevante y ahora varios movimientos están asumiendo el tema del agua como propio después de casi 50 años nosotros tendremos la primera conferencia marco sobre el agua todo con las naciones unidas y por lo tanto es una excelente oportunidad para que nosotros podamos involucrarnos y que podamos reunirnos para poder trabajar en pro de la justicia del agua para todos y estoy segura que nosotros podremos realizarlo y aunque todavía los procesos realmente están muy alejados de nosotros pero haremos el esfuerzo para poder estar presentes muchas gracias aquí termino muy amables sí lógicamente faltan o sea nosotros tenemos cómo poder crear este espacio para que haya una cooperación mayor para no cooptar a la sociedad civil y por eso que es importante poder crecer crear este eslabón de nuestras colaboraciones esfuerzos entre todos nosotros veamos ahora ahora a qué solución podría quedarse para este espacio dentro de Naciones Unidas ahora le doy la palabra a la próxima oradora de esta sesión de hoy y vamos a ver o sea cierta política de agua habrá de centrarse en los temas ambientales sociales y económicos y en ella también ella ha trabajado en la red sobre el agua y saneamiento ella también es consultora serio para también las alianzas de operadores del agua a nivel mundial puede escribir por favor estas alianzas de cooperación internacional del agua y como el sector público puede ayudar y asistirnos también en alianza con comunidades para poder lidiar con este tema del agua a nivel de las comunidades en el mundo y muchísimas gracias gracias por haber organizado este este webinario bueno simplemente para tratar de contestar en pocas palabras a esta cuestión y este comité asesor sabemos de la historia relacionada a la ONU con este tema y se ha establecido un mecanismo global para establecimiento de alianzas entre distintos actores relacionados al tema del agua una alianza lanzada en 2009 es una red con varios operadores ONGs movimientos de la sociedad civil que permite luchar por la mejora del acceso al agua para todos en alianza con estas operadoras con que consiste el trabajo en primer lugar se basa en la solidaridad no debe ser usado para propósitos comerciales el principal objetivo es poder compartir nuestras metas comunes tenemos que identificar nuestras necesidades y tenemos mentores que nos aconsejan la idea es involucrar el mayor número de operadores existen un mentor y los actores son quienes definen los límites de esta alianza y va más allá de concepciones tradicionales los acuerdos se establecen y se orientan a resultados la idea es hacer o tener un intercambio que incluye ciudades de todos los tamaños estados con más y menos ingresos y por qué es importante que todos participen de este de estos eventos organizados por la ONU en primer lugar como muchos deben haber observado este proceso para la conferencia fue muy desafiador en primer lugar para las autoridades locales también para las empresas públicas hubo dificultades en el proceso de acreditación porque las ciudades tenían empresas ligadas al sector público al sector privado pero estar allí señala que existimos y el sistema de las Naciones Unidas tiene que tenernos en cuenta y la idea es trabajar con eventos especiales iniciativas nos sentimos muy movilizados y nuestros principales objetivos aquí son mostrar nuestras mejores prácticas y para poder además mostrar el valor de las empresas públicas en la provisión del agua para poder dar visibilidad a las operadoras locales y representar así la voz de las empresas públicas tenemos que utilizar esta conferencia para convencer a las personas de que estas son las operadoras que van a cambiar el juego para utilizar las palabras en boga somos actores clave con un papel fundamental en la provisión de servicios de agua y ese rol debe ser reconocido en su importancia y debemos estar allí para participar en los distintos eventos para hacer networking para mostrar iniciativas y tener visibilidad la clave rápidamente algunos mensajes claves son que queremos destacar los grandes desafíos como el crecimiento de la población el cambio climático el tema de la biodiversidad la escasez de agua podemos mejorar el acceso al agua limpia aumentar nuestra influencia para asegurar una buena provisión de agua de manera sostenible a partir de la gestión pública ese es uno de los mensajes principales una gestión pública y democrática del agua tenemos una serie de operadoras locales por eso la participación internacional es importante gran parte de los recursos y habilidades necesarias en términos de gestión pueden ser compartidas en estos espacios y son herramientas sumamente útiles tenemos una capacidad muy importante para trabajar a nivel local por último las empresas públicas no son suficientes tenemos necesidad de una escala mayor necesitamos un mecanismo para fortalecer su capacidad institucional para proveer servicios sostenibles mejores y más ampliados serían necesarias alianzas en forma apropiada y reconocidas por el sistema de la ONU muchas gracias gracias para el mundo entero o gran parte de la población del mundo recibe el agua a través de concesionarias públicas de hecho quisiera ahora recibir algunas preguntas del público Pedro como podemos asegurar que las organizaciones sociales tengan el mismo espacio que los representantes del sector privado la pregunta es del observatorio de Brasil no tenemos disculpen se está cortando la es siempre la ONU quien se decide quiénes serán los oradores en un evento especial y el diálogo en las sesiones plenarias y en los diálogos interactivos es siempre la ONU quien decide no sólo los oradores principales sino también la forma de pedir la palabra y en general en los protocolos de la ONU la prioridad suele ser si tenemos por ejemplo 80 estados miembros que piden la palabra no habrá más espacio sobrante la prioridad es de los estados yo creo que todavía tenemos tiempo para cambiar el protocolo en este sentido porque creo que es muy necesario que los gobiernos en lugar de levantar sus manos para no decir absolutamente nada lo importante sería que ellos escuchen lo que la sociedad civil tiene para decir pero no sé si vamos a conseguir alguna alteración en este sentido en los eventos especiales teóricamente en los movimientos la sociedad civil cuando los movimientos sociales están encargados de la organización es distinto pero aquellos que tienen más capacidad de lobby en la ONU serán siempre los que ocupen los espacios para las comisiones de organización para cada uno de los eventos especiales por ejemplo en mi mandato el asunto principal son los derechos humanos entonces hay un espacio para los derechos humanos y hay organizaciones que tienen un liderazgo natural pero realmente no tiene mucho sentido junto con los pueblos indígenas nos enfrentamos directamente pero no sé cuál será el resultado estamos pidiendo que se envíen propuestas concretas a los oradores pero vamos a ver qué va a ocurrir no estoy seguro de si vamos a poder contar con un espacio o si vamos a necesitar alguna reacción de los movimientos yo ya he dicho anteriormente si uno quiere organizarse alrededor de los derechos humanos los movimientos no 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 pueden quedar afuera lo mismo cuando los movimientos organizan el trabajo alternativo tenemos el foro global del agua y las personas no pueden apoyarse en el sector privado para hablar sobre eso por supuesto que no por eso disculpen se corta el audio del relator la comisión organizadora especial evidentemente debe tener a alguien para discutir y preparar el evento desde adentro y finalmente no había consenso porque aquafer tenía satélites que introdujeron en esta comisión usaron el parlamento para áfrica woman for water junto con el sector privado para que no pudiera haber consenso entonces no sé tenemos la capacidad de asegurar en términos de la pregunta que hiciste pero también podemos rechazar algunos eventos si no se dan los espacios de participación pero en distintos espacios podemos dar nuestra opinión podemos rechazar algo yo estoy intentando trabajar en todos los niveles demandando exigiendo encuentros con el alto comisario una propuesta para Antonio Guterres que es presidente de la asamblea general de la ONU explicando esta situación también estoy conversando con los organizadores políticos en calling y comprendo que quienes están encargadas del tema harán lo que puedan vamos a ver qué va a suceder creo que estás muda muchas gracias Pedro bueno volveremos a ese tema pero antes tengo una pregunta para David hay algún mapeo de organización corporaciones y ONGs que hagan defensa del agua y saneamiento quienes formarían parte de ese mapeo gracias Mary como escribí hacer un mapeo es crucial no sólo para las compañías sino todo el conjunto de compañías que se expanden y nosotros no sabemos bien qué está sucediendo o cuando entra el banco mundial con un proyecto para privatización el banco interamericano de desarrollo o el africano están impulsando la privatización de compañías concesionarias de agua y esto exige mucha investigación coordinación siempre actualizadas necesitamos más académicos e investigadores en todas las regiones porque las cosas están cambiando muy rápidamente y otro punto que mencionaría que debemos resaltar es que seamos cuidadosos con los privatizadores que intentan no solamente influenciar el movimiento de justicia por el agua y están cooptando nuestro lenguaje hablan de transición justa de derechos humanos no estoy seguro pero esta conferencia no es una negociación de política sino que servirá para establecer el problema para la agenda de 2023 y queremos un compromiso de todos los actores que están diciéndonos sobre lo mismo y debemos jugar y hablar el mismo idioma queremos financiación pública con el foco en las concesionarias de agua gracias mary gracias a todos los compañeros y compañeras en esta reunión bueno vuelvo a la pregunta anterior porque creo que está en el centro de este encuentro me pasó la palabra mira entonces la cosa más importante es las oportunidades que nosotros hemos tenido históricamente con las naciones unidas ha sido una ha sido todo el movimiento a las diferentes alternativas o mejor dicho al foro alternativo a los perú sí que nos han ofrecido grandes chances que se ha vuelto un inversor inversor en naciones unidas ahí pudimos realmente hablar sobre agua y saneamiento lo que había en institución estaban viendo el tema pero estaban arrastrando antes digamos de esta perspectiva pero finalmente también vimos observamos este flujo y también a partir de nuestros espacios de nuestros movimientos lo logramos y lógico ahora finalmente nosotros hemos tenido dos relatores especiales también que vienen de los movimientos sociales y han hecho que sus voces pueden escuchadas me parece es una cosa importante que podamos hacer que se escuche la voz y que básicamente podamos decir el trabajo que hemos realizado eso reverbera muchísimo cómo hacemos esta categorización de enfrentamientos es importante la única manera que tengamos un impacto es que podamos hacer un cabildeo con los gobiernos y trabajar junto con ellos y le damos lenguaje y si le damos un tipo de redacción pero y nosotros nosotros tenemos que ver que lo que nosotros podemos hacer también a través de nuestro cabildeo y y todo y esto ha funcionado muy bien en diferentes niveles con diferentes mecanismos y también hemos trabajado con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio también con las conferencias ambientales de Naciones Unidas lo que tenemos trabajadores tenemos sindicatos grupos de mujeres tenemos ONGs también que han trabajado y tenemos que ver cómo la definición básicamente de que hacen las Naciones Unidas y y realmente es importante esta definición de lo que son los grupos de interés estos conceptos son los que han dominado a lo largo del tiempo y hacen mucho ruido o sea o sea de cualquier manera tenemos organizaciones de la sociedad civil y realmente nosotros tenemos que ver este paraguas que como entidad podemos alcanzar estos diferentes focos estos son un grupo de defensa en todos estos grupos y que nosotros tenemos de cabildeo tiene mucho más poder también que las propias organizaciones de base y las ONG pero con este foro del agua habrá de ser disruptivo y habrá de irrumpir si hasta un cierto punto tenemos que encontrar maneras de poder colaborar y tener una involucración directa y también pero también nosotros tenemos que fortalecer nuestro propio movimiento crear nuestros propios espacios y hacer que nuestros gobiernos nos rindan cuentas y sean responsables por sus actos ante nosotros excelente la discusión muchísimas gracias por los comentarios realizados sí para poder seguir el paso a lo que acabó de decirse para contestarle a las preguntas hechas recién bueno perfecto repito yo que es muy importante que nosotros tratemos también todos los medios que nosotros tengamos a mano para que tratemos de ejercer influencia sobre esta conferencia de Naciones Unidas sobre el agua y tenemos que ver cuáles son los compromisos asumidos y va a ver cómo están las políticas exactamente nosotros tenemos que influir y que lo que habrá de resultar de esta conferencia tenemos la agenda de la acción del agua del water action agenda no es algo demasiado bien conocida a partir de la zona que es la sociedad civil y de los diferentes grupos sin esto está abierto para todos aunque usted no se esté acreditado y si usted no puede ir o no puede asistir ahora puede registrar un compromiso o un compromiso una iniciativa o si quiere un proyecto cualquier tipo en esta agenda de acción del agua y yo lo sé porque yo he participado en muchas reuniones también que han sido auspiciadas por diferentes gobiernos y la Washington Action Agenda es un punto muy importante porque sabemos que no habrá también resultados tangibles que puedan salir de de esta conferencia de Naciones Unidas del Agua pero nosotros tenemos que que tenemos que tener nuestros compromisos tenemos que tener nuestros propios proyectos para que podamos centrarnos en en la bien en agua y saneamiento y derechos humanos la cuestión pública de estos servicios públicos y la participación ciudadana y pública de las comunidades lógicamente que nosotros podremos hacer mella habrá entonces una revolución claro que si podemos y podemos influir nosotros como grupos que representan la sociedad civil y tenemos que ser más vocales o ser más abiertos y más claros en nuestras posiciones muchísimas gracias sí les recuerdo que si usted tiene una pregunta para nuestros panelistas por favor utilicen el botón de la Q y A preguntas y respuestas en inglés para que se les pueda contestar ahora Pedro por favor le devuelvo la palabra es importante en general esta esta gran coalición que representa People's Water Forum por la cual os doy a todos la enhorabuena entusiástica está centrada en torno a los movimientos que rechazan los procesos y las estrategias de privatización y de financiarización del agua y de los servicios de agua y saneamiento me parece estratégico hacer una alianza con los movimientos que desde la perspectiva ecologista o desde el mundo de los pueblos indígenas reivindican lo que yo digo hacer las paces con la naturaleza reivindican la lucha por recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas hay una forma previa a las estrategias de privatización con las que solemos discutir una estrategia previa de apropiación y de privatización del agua que ha sido justamente a través de las funciones públicas del estado que ha sido quien generalmente por ejemplo ha financiado con dinero público las grandes obras hidráulicas las grandes presas los grandes trasvases las grandes instalaciones hidráulicas pero bajo el control indirecto o directo a veces de los intereses privados ya fuera los intereses hidroeléctricos ya fueran los intereses de agroproducción industrial de agroexportación etcétera etcétera y eso ese tipo de dinámica agresiva de dominación de la naturaleza es una forma de apropiación destructiva que rompe también al final el acceso al agua potable y al saneamiento lo sabemos todos yo de hecho este año uno de mis informes temáticos ante el Consejo de Derechos Humanos es este desafío el desafío de hacer las paces con la naturaleza la confluencia del derecho humano al agua y al saneamiento con la confluencia con el derecho humano a un buen estado de los ecosistemas acuáticos entonces yo creo que ahí la alianza con los pueblos indígenas es absolutamente fundamental lo que nos ha explicado Darío Mejías o lo que yo estoy intentando también que entren y están en una actividad intensa para venir a Nueva York por ejemplo International Rivers que protagonizaron y han protagonizado la lucha de los pueblos afectados por grandes represas y que defienden los ríos como ecosistemas acuáticos que debemos recuperar para todos y no para los intereses económicos más poderosos la presencia del movimiento ecologista a veces todavía hemos conseguido que sea todavía insuficientemente fuerte y tenemos que fortalecer esa alianza en torno a People's Water Forum desde mi punto de vista es muy muy importante y por último yo no desdeñaría me parece muy importante ganar en esta alianza también al máximo de ONGs que teniendo unas perspectivas más institucionalistas unas estrategias de trabajo y de lucha más institucionalistas sin embargo comparten en lo fundamental también la lucha contra la preponderancia del interés privado la ponderancia de hacer del agua un negocio y yo creo que ahí People's Water Forum de ejercer también una atracción de manera que se haga una gran coalición imposible de ser aislada y con una perspectiva de dominancia incluso de tener una visibilidad muy grande en esta conferencia y de cara al futuro en Naciones Unidas gracias gracias Pedro para Madeline hay una pregunta sobre cómo se puede participar en la conferencia veamos cómo Bolivia ha tratado esta cuestión y cómo se viene preparando para la conferencia tenemos una pregunta en el chat estoy segura que no sólo el gobierno de Bolivia sino otros gobiernos también traerán distintas perspectivas es muy importante mostrar y hablar nombrar estas distintas perspectivas mostrando que es posible de hecho mostrar y pensar las cosas de forma diferente que sean diferentes de la visión mainstream que nos empujan las principales organizaciones de la conferencia creo que los movimientos sociales y organizaciones con los que trabajamos localmente en los países es importante asegurar que esas perspectivas y discursos puedan ser introducidas en nuestros países de lo contrario serán palabras vacías y eso no ayuda yo creo que sí que necesitamos de estos distintos puntos de vista pero también debemos asegurar que localmente se estén haciendo o implementando lo que están defendiendo porque si no estaremos trabajando con palabras vacías sin acciones en este momento necesitamos acciones muchas gracias estoy totalmente de acuerdo es momento de actuar hay otra pregunta en el chat sobre las concesiones hechas en nombre de las negociaciones en las conferencias internacionales podrías contestar eso si con toda seguridad acabo de contestarle a la persona que hizo la pregunta es que es muy importante las negociaciones siempre implican concesiones de parte de los interesados pero mi preocupación y yo lo vengo reiterando es el hecho de que si tenemos la conferencia para tratar una serie de aspectos sobre cambio climático océanos no tenemos una exclusiva para el agua eso es lo que estoy tratando de enfatizar hace tiempo si no tenemos un mecanismo de este tipo las corporaciones las entidades terminarían organizando y trabajando con sus propios términos entonces este sistema de la ONU permite algún nivel de participación de confianza con la sociedad civil entonces sería mejor usar los mecanismos de la ONU que entre corporaciones privadas aunque la conferencia haya partido de estas concesiones sería más accesible que el modus operandi que ocurre normalmente yo no sé si la conferencia de la ONU está pensada en este sentido pero nosotros tenemos que observar el resultado de esta conferencia gracias una pregunta final alguien empezó a hacer una pregunta sobre cómo la sociedad civil está perdiendo las esperanzas alguien podría hablar a ese respecto cuáles serían las oportunidades o la esperanza que queda dónde se puede encontrar esperanza en estos procesos alguien quisiera contestar esta pregunta como dije en primer lugar es una gran oportunidad que tenemos yo tengo la esperanza lógicamente que nosotros tenemos confianza y fe en todo este tipo de movimiento y también como no solo que Pedro como tú dijiste creo que hubo un relator especial que pueda hacernos esta devolución tenemos que poder conversar con un relator o si no hay alguien un espacio para que podamos mejorar todo este proceso y creo bueno este es el primer foro de Naciones Unidas del agua en más de 40 años por lo tanto realmente o sea tenemos que estar nosotros allí para poder levantar nuestra voz y nuestras preocupaciones hacia nuestras demandas y exigencias y también siempre tenemos que ver lo que pase fuera nuestra esperanza también es lo que fuera también nuestra esperanza viene de lo que sucede fuera de estos espacios nuestros y a mí me parece que también de este foro como también lo dijo muy bien Pedro nosotros también yo me siento muy confiante y porque ahí nosotros poder apoyar nuestras propias luchas también en este tipo de espacio muchísimas gracias ahora alguien quiere agregar alguna otra cosa último comentario ver Marcela tú si yo estaba pensando también en lo que ha dicho Rebeca bueno que dice que la esperanza no es la seguridad de que todo va a salir a las mil maravillas sino que la posibilidad de que nosotros tenemos que las cosas salgan bien bueno en lo que se refiere a nuestro foro hemos creado estas posibilidades y alternativas y o sea los que tenemos espacios disruptivos y no hay ningún tipo de problema a pensar de los problemas que nosotros tenemos en juego de cualquier manera tenemos que poder organizarnos a nosotros con confianza y fe es importante que podamos nos divirtir y que nos disfrutemos y que tengamos esparcimiento y que podamos divirtirnos y que podamos disfrutar nosotros realmente tenemos muchísima esperanza y tenemos que divertirnos y hacernos todo con alegría simplemente quiero recuperar todos estos aspectos que a veces nos olvidamos porque las cosas son demasiado pesadas o demasiado difícil y podemos organizar y podemos carcajearnos y podemos reírnos la alegría es fundamental y tenemos que traer de vuelta este tipo de concepto y este tipo de sentimiento positivo no por las cosas que estamos haciendo en este momento en pro del futuro muchísimas gracias sí y y ahora claro que tenemos que divertirnos perfectamente la alegría debe prevalecer siempre muy bien señor Pedro quiero quiero que sepan que la asamblea general sí pudiese preparar al final hasta el final del año algún tipo de reunión sobre los temas sobre agua y saneamiento que estamos discutiendo no hay claridad todavía pero aparentemente sería una potencialidad y en cualquier caso creo que también es muy importante lo que Marcela acabó de decirnos o sea que que hablemos con los países y cada uno con su propio gobierno a nivel nacional no o sea por lo tanto nosotros tenemos que hablar con nuestros gobiernos para específicamente tener una relación con los gobiernos que tengan una una mente más abierta estén más dispuestos a tener un diálogo con nosotros para escuchar nuestros sentimientos y demandas tenemos en España Alemania y otros países sin duda y es muy importante para nosotros que tengamos esta estrategia para que podamos analizar estos puntos de la estrategia junto con nuestros gobiernos y en otro frente es muy importante que trabajemos en conjunto en este caso y es en las municipalidades con los gobiernos locales y es muy importante entonces si me preguntan que es importante nuestro vínculo más débil y en este caso la participación en New York de los operadores públicos y municipalidades ha sido de importancia pivotal pero hubo una estaba muy restringida debido a los temas burocráticos con las Naciones Unidas pero igual viéndonos pues al futuro resalto que es muy importante que tengamos a comunidades europeas y todas las redes y a nivel de gobierno local y municipal y los diferentes operadoras también que también que se reúnan como para poder fortalecer nuestras luchas y establecer una relación más fortalecida con con lo que se refiere al tema de la gestión basada en comunidades nosotros nosotros tenemos las comunidades en América Latina comenzando este tipo de organización que la vemos también ser replicada en África y y ahora tenemos estas tantas posibilidades y para mí es muy importante que podamos fortalecer cada vez más este tipo de relación con los con las comunes gobiernos locales y también con los operadores y con las municipalidades y instituciones con base comunitaria muchísimas gracias y y quiero al final del año poder hacerle una resolución y y y también como vemos a nivel local comenzamos con la lucha del acceso al agua por eso es tan importante que levantemos nuestra voz en lo que se refiere a la justicia del acceso al agua bueno esta fue nuestra última pregunta que terminamos les agradecemos a nuestros oradores y a nuestra platea por haber estado con nosotros ahora tendremos dos webinarios más tendremos el 28 de febrero otro webinario sobre el tema de la privatización de los derechos al agua y saneamiento el otro también hablará sobre la participación comunitaria y ahora tendremos estos dos webinarios que están que serán en línea y si quieren pueden ahora acceder al water forum o rg y pueden enterarse sobre las últimas novedades y las próximas fechas de nuestros dos webinarios que ya están agendados muchísimas gracias gracias a todos ustedes ha sido un placer verlos a todos aunque fuese solamente por la pantalla muy amable muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos la próxima vez chau Gracias por ver el video.